Tu dulce brujería De todos los estilos, luceros que en la noche los veo parpadear Heraldos de pasiones, rutinas como extrañas Luciérnagas que llevan la llama del amor Tesoros custodiados por sedosas pestañas Teorías infernadas de un sueño abrumador Gitanos son acaso por tus destellos, dime O son los de un amor apresado en español Hay algo en tu mirada que mata, que redime Que hieres y me miran como en candida el sol Puñales que en la lucha se hierguen iran juntos Buscando un débil pecho con ansias de clavar El sartan corazones, los deja el moribundo Espejos donde el alma se asoma a coquetear Se tornan tus pupilas de luz que los anima Se funden en los astros y en la constelación Adquieren nuevos brillos y aunque mi pecho jiva Por verlo siempre abierto yo doy mi corazón Pues ellos van contando las horas venturosas Que pasas a mi lado rimando una canción Tus párpados abiertos son pétalos de rosa Que ofrecen dos luceros en mi constelación Gitanos son acaso por tus destellos, dime O son los de un amor apresado en español Hay algo en tu mirada que mata, que redime Que hieres y me miran como en candida el sol Puñales que en la lucha se hierguen iran juntos Buscando un débil pecho con ansias de clavar El sartan corazones, los deja el moribundo Espejos donde el alma se asoma a coquetear